Hola, Crescendo, Diminuendo y Clara. Felices fiestas desde el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. Somos el primer curso de danza clásica y queremos compartir con vosotros una obra musical que nos encanta. El Cascarnoces de Tchaikovsky. Tiene muchas danzas. Y hemos escogido la de Lada del Azúcar. Y no solo porque nos gusta el turrón, sino porque suena a magia. El instrumento principal de danza es la celesta. Es un instrumento parecido al piano, porque tiene unos martillos que golpean placas. Además, hemos preparado la melodía en clase de lenguaje musical para danza. Y le hemos puesto una letra que esperamos que os encante. Hola a todos, soy el Hada del Azúcar, como me gusta mi bailar. Nuestra orquesta sinfónica está preparando otras piezas para el concierto de Navidad, que suenan así de bien. Nuestra orquesta sinfónica está preparando otras piezas para el concierto de Navidad. Bailemos el Cascarnoces mientras ellos tocan. Los clarinetistas cuentacuentos sí que están preparando esta pieza. Y como en el conservatorio no tenemos celesta, tocan la melodía con unas campanas de colores muy chulas. Por cierto, nos han dicho que esta vez quieren nombrar miembro de honor a... Clara, que se llama como la protagonista del Cascarnoces. ¡Crecemos con el centro!